¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego ¡Vuelve! ¡Vuelve los chinitos! Cuando se mueve Anacleto, ¡ay qué risa que me da! Le rebotan las carillas, pero no puede parar La gente se arremolina, se comienza a cargar Y le grita, alguien le empieza a gritar Y le grita así, y le grita así Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Pero por favor Dale, dale, dale De aquí es el movilito y el ritmo y el sabor Así que sí, 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 sí Riega, 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 riega ¿Cómo dice? Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Cuidado, cuidado ¿Dónde andas? Y rina, cabra, cabra, cabra Anacleto, mueve el esqueleto Meregalo Y dice Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto El aplauso es para ustedes Qué bonito, qué bonito lo están bailando En esta noche, qué bárbaro La gente bonita de aquí de Villahermosa Muchas gracias